Música En este material les presentamos los orígenes y características de una raza equina muy apreciada en nuestro país por su adaptación para el trabajo en los establecimientos ganaderos. Se trata de la raza criolla, que a continuación les comentamos cuáles son sus principales cualidades. Música Los caballos criollos desde hace ya unos 300 años se crían en todo el sur del continente americano con excelentes resultados. Esta raza es descendiente del caballo ibérico que fue traído por los conquistadores españoles al continente americano. Ya en el continente, algunos de estos caballos se escaparon de las haciendas o de las visiones religiosas e incluso llegaron a ser robados por los indios. Al entrar en el campo en un entorno salvaje, con una endogamia diferente y con la selección natural, todo esto provocó que lograran unas características propias. Solo los que eran más fuertes lograron reproducirse y sobrevivir. El caballo criollo es el animal preferido en casi toda Sudamérica, valorándose sobre todo su robustez, tenacidad y condiciones para el trabajo con rebaños. Gracias a sus andanzas históricas, este ejemplar se ha convertido en un caballo que se adapta perfectamente al entorno donde se encuentre. Al ser descendiente de las razas árabes y andalusas, tiene unos rasgos muy pronunciados y una gran fortaleza en sus extremidades. Sus medidas y sus formas son medianas, sin embargo, se considera a este ejemplar como un animal de constitución robusta y muy musculosa, ya que demuestra una gran fortaleza. A pesar de su fuerte musculatura, tiene un peso ligero en comparación del resto de los equinos, rondando los 400 kilogramos. Esta peculiaridad va unida a su estatura, debido a que es un animal de poca alzada, cuya talla ideal es de 1,44 metros. Este caballo tiene medidas y formas medianas y su tipo se corresponde con el de un caballo de silla equilibrado y armónico. Bien musculado y de fuerte constitución, con su centro de gravedad bajo, tiene buen pie y andares sueltos, ágil y rápido en sus movimientos. Este carácter activo, enérgico y dócil, su característica racial está definida por su rusticidad, longevidad, fertilidad, resistencia, valentía, poder de recuperación y actitud para trabajos ganaderos. En cuanto al pelaje, suele considerarse que el característico de esta raza es el gateado o vallo. Con excepción del pintado y el tobiano, se aceptan todos los pelajes, procurándose la paulatina eliminación de animales con tendencia avanzada hacia despigmentación y albinismo. La rusticidad de la raza criolla constituye su cualidad sobresaliente. Esta característica es aún más importante en nuestro país, en donde el medio conspira permanentemente contra un desenvolvimiento satisfactorio en la crianza del equino. Si en nuestra América del Sur existe un país en donde el criollo se constituye en la herramienta ideal que tiene el productor rural para sobrellevar con éxito las adversidades de toda índole, es precisamente el Paraguay. La meta final en cualquier producción es alcanzar un resultado eficiente y económico. En materia de equinos, ese objetivo debe estar encuadrado en cumplir a cabalidades con las tareas y exigencias propias de los trabajos. Sin lugar a dudas, estamos ante la raza más característica de todo el cono sur, y además cada año son más las personas que deciden adquirirlo, ya que lo pueden emplear tanto para las duras tareas del campo, como para disfrutar del tiempo libre. ¡Gracias!